Con su permiso, Presidente. Queremos inicialmente comentar que no nada más es un problema de salario, es un problema de modelo, es un tema de proyecto de país. Y en el proyecto de país el salario es muy importante porque es una forma de dignificar a los trabajadores del país después de que en 1980 éramos el tercer país con el mejor salario en América Latina. Hoy somos el penúltimo lugar en salario, bueno éramos el penúltimo lugar en el salario en el 2016 antes de que entrara este gobierno. Hoy estamos en el décimo lugar en el mundo en el tema del salario, que es muy importante plantearlo. No es más el tema de salario, es el tema de las prestaciones, entre otras el tema de las pensiones que son muy importantes. El tema de salud, de educación, el tema del medio ambiente, de vivienda, de carreteras, de caminos, de agua, de drenaje, de luz eléctrica y de la conectividad. Todo eso se ha mejorado en el país dignificando la vida de los trabajadores. El salario es muy importante, pero también las condiciones de vida que tienen los habitantes de nuestro país. Desde el gobierno de López Portillo se establecieron los topes a los incrementos salariales, habría que decirlo. Se siguió una política de parar el incremento de precios de los productos básicos que son los que producen los campesinos en nuestro país y de mantener bajos los salarios para buscar a través de ofrecer manos de obra barata la inversión, favorecer la inversión en México y en nuestro país con manos de obra barata y precios de alimentos sin que se incrementaran el precio de los alimentos fundamentalmente. Con Miguel de la Madrid Hurtado se inició el periodo neoliberal que, entre otras medidas impopulares, se continuó con los topes salariales, tanto contractuales como a salarios mínimos. Carlos Alínez de Gortari profundizó y amplió el proceso neoliberal con las políticas salariales y los despidos masivos de trabajadores y la pérdida de derechos laborales. El hoy activista Ernesto Cedillo fue continuador de las privatizaciones, despidos, despojos de derechos laborales y el FLEL aplicador de los topes salariales, con el argumento de que incrementar salarios implicaba generar inflación, por lo cual debían evitarse esos incrementos salariales, en particular el salario mínimo. Vicente Fox, que se asumió y se asume como empresario, no podía ser la excepción y prosiguió con la contención salarial y la reducción del salario mínimo, con el argumento de que nadie trabajaba con ese salario. Felipe Calderón, 20 millones de mexicanos ganan el salario mínimo. Felipe Calderón ha sido uno de los presidentes más agresivos con la clase trabajadora, ya que no solamente mantuvo la política salarial nociva, sino que impuso la reforma salarial del Issste, impulsó los créditos de vivienda con financiados, reprimió al ESME, negó los recursos del sistema de ahorro para el retiro, reprimió a los trabajadores mineros y varias medidas más contra la clase trabajadora y el incremento salarial real fue del punto 14%. Con Peña Nieto se impuso una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que violaba la estabilidad en el empleo y abarataba las liquidaciones de los trabajadores. Por supuesto, la política salarial continuó lesiva a los trabajadores. El incremento promedio realmente en el sexenio de Peña Nieto fue del punto 36%. Durante el presente sexenio se otorgaron mayores incrementos. Hoy México es el país de América Latina que ha dado mayores incrementos salariales en toda América Latina. Hoy también había que decir que aparte... Concluya, diputado. Concluyo, presidente. La ley laboral se llevaron a cabo reformas laborales para beneficiar a los trabajadores como los juicios laborales que no podían exceder los seis meses para que se dicte el auto laboral respectivo. Se duplicaron los días de vacaciones y se reformó el sistema de pensiones como no se había hecho desde 1973. Por eso hoy convocamos a todas las fracciones parlamentarias para que apoyen este dictamen y apoyemos a los trabajadores de México. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Claudia Sheinman! ¡Y que viva México! ¡Muchas gracias! Retiramos el punto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.